La provincia de Central es muy seguidor, ha llenado en Salta, ha llenado en Córdoba, ha llenado en Santiago. Giselle, si este partido se hubiera jugado en Córdoba, yo estoy seguro que ahora estamos hablando de una tribuna repleta. Hubiese estado repleto, por supuesto, pero son muchos kilómetros, como decía Pablo, y es toda una logística el poder llegar allí en Santiago. Bueno, pero espera, Giselle, Giselle, son muchos kilómetros desde Rosario, son 800 y pico, estamos de acuerdo eso, es la lejanía. Pero esto es un poquito más lejos, Filial del Fin del Mundo se llama. Y a ver, vamos a preguntarle a este buen hombre, Filial del Fin del Mundo. Hace 23 años que armamos la Filial, en Ushuaia. En Ushuaia, y te viniste de Ushuaia expresamente para esto, para la familia. Vine a agradecer, vinimos a agradecer. ¿Cómo sería eso? Hay gente que va a agradecer el campeonato a la iglesia, hacen promesas, se tatúan el... Tengo amigos que se tatuaron el paraguas de Miguel al revés, la sonrisa de Miguel. Yo vengo a agradecer, yo vengo a agradecer. Si por ahí coronamos otra vez, y volveremos a agradecer otra semana. Pero es un agradecimiento, yo no quiero más nada. Ya estamos hechos, estamos hechos. Toda la familia. Hijo, hijo de... El presidente y la Filial más astrol del mundo. Está muy bien, y venía a disfrutar esto, ¿eh? Bueno, hay que disfrutarlo, y se disfruta así, ¿no? Sí, 3.500 kilómetros. ¿En qué vinieron? No, en avión, en avión. ¿En avión? Sí. ¿Cuándo se van ahora? El 14 de febrero. ¿Tuvieron inconvenientes para llegar, para el ingreso? No, o sea, para llegar hasta acá. Es muy difícil el ingreso. Una vergüenza. Ya tres cuadras, que puede hacer una. Donde se podría cortar caminos, fenólicos, donde antes no estaba, por ejemplo... Foto de un puentecito de madera. Como maltrato, ¿no? Infantino se llama ese puente, porque es alucinante, te corre el agua por abajo, tenés rocas, o sea, es una maravilla, es un lugar hermoso, pero la organización es un desastre. Es un estadio mundialista, tiene tres pisos de subsuelo. A cinco kilómetros dejamos el auto, ¿eh? Claro. Es para pensarlo, ¿eh? Es para pensarlo. La desorganización fue importante. Las dos hinchadas entraron caminando juntas por esa avenida que ven allá arriba, las dos hinchadas juntas. ¿Sin problema? El estacionamiento está cerrado acá abajo, es para pensarlo. Bueno, ahí está, bueno, gracias. A disfrutar del partido. Felicidades para todos, buen año.